Por eso tiene este supuesto para que puedan ir todas y los diputados de esta comisión y los que queramos ir a las regionales a escuchar a todas y a todos para que nadie diga que no fueron escuchados y que les violamos su derecho porque no tienen capacidad de venir a una de las comunidades. Tiempo que no estorba, que esta comisión puede establecer que dice jueves y que de una vez quede establecido que van a ser regionales o por la misma comisión establezca el mecanismo. En atención a la ley del permiso, en un voto razonado, yo estaría por iniciar los trabajos con las mesas que yo he hecho el trabajo el jueves y precisamente considerando el avance que se haya y si hay necesidad de establecer las mesas regionales. ¿Qué tiene que dar? A ver, necesitamos participar. ¿Usted cree que el jueves pueden venir todos los convencionales de Parralas? Vamos a revisar. ¿Quién va a traer a todos los convencionales de Parralas? Vamos a revisar, vamos a revisar. ¿A quién tocamos de Parralas? Vamos. Yo creo que no me está escuchando. Yo no dije que no. Yo no dije que no. Dije que trabajamos el jueves, revisamos cada uno de los puntos y de ser necesario la misma comisión podemos ahí decidir. ¿Y por qué no dice? ¿Cuándo establecer el calendario para ir a cada una de las regiones? ¿Y una propuesta de disputa? ¿Por qué no dice? A ver, con la ciencia, ¿qué le dijeron en el día? ¿Este es el regionario? ¿Sí? ¿Sí? Lo acompañamos, diputado. Porque ígala diciendo yo no tengo problemas. Entonces, te pido, por favor, que no te doy la palabra. A ver, si no puede hablar. ¿No lo puedo hablar? ¿Usted no lo puede prohibir? ¿No lo puedo hablar? Por supuesto. ¿No lo puedo hablar? Para una moción del texto de la comisión, pero esto no puede impedir.